Hola amigos, soy Ivamba, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo video para la sección Ciencia y Conocimientos. Los 5 peores experimentos que los nazis probaron en humanos. Ivamba. Antes de comenzar quiero decirte muy en serio que si eres una persona sensible, te recomiendo no ver este video porque lo que sigue a continuación es bastante fuerte. Es sabido que entre los años 1933 y 1945 el Partido Nacional Socialista estuvo al mando de Alemania. Régimen que estuvo comandado por Adolf Hitler, uno de los más grandes genocidas de la historia. Durante este periodo la persecución, humillación, masacre y tortura eran pan del día a día. Las personas homosexuales, comunistas y por supuesto judías fueron las principales víctimas de este periodo. Esto es algo que todos sabemos, sin embargo hoy día vamos a aislar mucho más fino. Sabemos que se cometieron muchas atrocidades en este periodo, pero hoy vamos a ver los principales horrores médicos y científicos. Sí, porque esta sección se llama Ciencia y Conocimientos, y no podemos desconocer que cuando la ciencia cae en malas manos, cosas horribles pueden ocurrir. Vamos a continuación con los 5 peores experimentos nazis en humanos. Número 5. Hipotermia y reanimación. Partimos de forma bastante cruel. Estos experimentos estuvieron a cargo del Dr. Sigmund Raschel. Su objetivo era recrear el ambiente, recrear las condiciones de los soldados alemanes cuando peleaban con bajas temperaturas. Pero cuando no hay reglas que obedecer y la moral está trastocada, el cerco de lo permitido se comienza a mover un poco más lejos. Bastante más lejos. Y ciertamente eso fue lo que pasó en este caso. A los prisioneros judíos y también rusos se les metía en tinas con agua muy helada, casi congelada, o derechamente se les dejaba desnudos a la interperie, al aire libre. El objetivo, muy morboso por cierto, era que se murieran de frío, para calcular a qué temperatura el ser humano deja de vivir. Esto se conseguía gracias a una sonda que medía la temperatura corporal de la persona y que iba ubicada en el ano. Pero eso no es todo. Algunos eran rescatados minutos, casi segundos antes de que murieran, para probar si es que la reanimación daba resultado. Para eso no se les ocurrió nada mejor que tomar los cuerpos congelados de estas personas que aún estaban vivas y sumergirlos en agua hirviendo. El cambio brusco de temperatura provocaba ronchas en la piel, inflación de la misma y en algunos casos desprendimiento. A otros se los ubicaba debajo de lámparas de rayos ultravioleta que les quemaban el cuerpo. Como es de esperarse, finalmente todos murieron. Estos experimentos horribles realizados en humanos nos permiten saber el día de hoy que una persona deja de vivir cuando su cuerpo alcanza la temperatura de 25 grados Celsius. El método utilizado para conocer esta información nos hace pensar que quizás hay cosas que es mejor no saber, o mejor especularlas. Número 4. Esterilización compulsiva. Desde 1941 hasta 1945 se llevó a cabo una iniciativa para esterilizar a las personas que eran consideradas inferiores. Para esto se realizaron varios experimentos con el objetivo de esterilizar a mucha gente en muy poco tiempo. Se utilizaron drogas, cirugías y también rayos X. Además del programa de esterilización compulsiva llevado a cabo por el gobierno que dejó estériles a más de 400.000 personas. Las inyecciones eran un método ampliamente utilizado y que les dieron resultado. Por supuesto tenían efectos secundarios. Estos eran hemorragia vaginal, dolor intenso en la zona del abdomen y cáncer cervical. Luego de las inyecciones comenzaron a utilizar la radiación. Se exponía a estas personas a una radiación prolongada que no solo mataba derechamente los óvulos de las mujeres y los espermatozoides de los hombres, sino que destruían sus posibilidades de generarlos en el futuro, por lo que imposibilitaban a estas personas de ser padres para siempre. Para obligar a estas personas a estar expuestas a la radiación por mucho tiempo, se les engañaba y se les invitaba a completar unos formularios. Completarlos tomaba entre 2 a 3 minutos y en ese tiempo la persona ya podía considerarse estéril. Como sabemos, la radiación es muy nociva. Quienes estuvieron expuestos por más tiempo murieron producto de las quemaduras. Número 3. Experimentos en el cráneo. Los médicos y científicos alemanes nazi experimentaron ampliamente con todo lo que tiene que ver con el cráneo. No solo realizaron operaciones a cerebro descubierto sin utilizar ningún tipo de anestesia, sino que permitieron que muchas personas murieran durante estas sesiones que eran derechamente una tortura. Es conocido un caso que se dio en el verano de 1942 cuando detrás de la casa de un médico alemán se llevó a un niño de solo 11 años. El objetivo, como puedes ya adivinar, era experimentar con su cráneo. Nadie sabe muy bien para qué en específico hicieron lo siguiente, pero lo cierto es que al niño lo amarraron a una silla imposibilitándolo de movimiento alguno. Luego de esto, arriba de su cabeza se instaló un enorme martillo que funcionaba en conjunto con una máquina. Esta lo levantaba como una suerte de polea y lo dejaba caer en su cráneo. Hacía esto reiteradas veces. No sabemos con qué razón le destrozaron la cabeza, pero lo más seguro es que este niño de 11 años haya muerto producto de un TEC o haya perdido la conciencia a los pocos minutos. Número 2. Mutilaciones y trasplantes. Los experimentos que te voy a contar a continuación son para muchos los más crueles de todos. No solo por la locura de los médicos y los científicos que los llevaron a cabo, sino por todo el dolor infringido en las personas. Estos se llevaron a cabo durante un año, desde 1942 a 1943, en el campo de concentración de Ravensbrück. El objetivo de los médicos era estudiar la regeneración del cuerpo, pero como puedes adivinar, los métodos utilizados fueron horribles. Para llevar a cabo las pruebas y los experimentos, no se les ocurrió nada mejor que cortarle los brazos y las piernas a hombres y mujeres, para después intercambiarlos con otros hombres y mujeres a quienes también se les habían cortado sus extremidades. buscaban ver si los brazos y las piernas se adaptaban a cuerpos de otras personas. Imagina durante un segundo que te cortan el brazo desde el hombro y minutos después intentan unirte el de otra persona que no conoces. Lo peor de todo es que los cortes y mutilaciones se realizaban sin anestesia alguna, por lo que muchas personas murieron antes de cualquier prueba. Número 1. Experimentos con gemelos. Este es el número 1 y no es por nada. Puede ser quizás de los experimentos más crueles y más inhumanos de toda la historia. Te aviso y te vuelvo a alertar, al igual que al principio del video, que si no estás seguro de que quieres saber lo que hay acá, quizás es mejor no saber algunas cosas. Estos experimentos los llevó a cabo Josef Menger, un médico y antropólogo alemán quien tenía una obsesión por los gemelos. Él quería saber si el cuerpo humano y en específico el cuerpo de los gemelos podía ser manipulado de forma antinatural. Para conseguir esto experimentó con más de 1500 pares de gemelos y con ellos, como debes suponer, hizo múltiples pruebas. Por ejemplo, quería saber si les podía cambiar el color de los ojos. Para lo cual, inyectaba agujas directamente en el iris de los gemelos con diferentes soluciones. El resultado fueron personas ciegas. Además de esto, su horrible obsesión lo llevó a sacarle sangre a uno de los gemelos e inyectársela al otro, lo que provocaba, por supuesto, horribles fiebres y dolores de cabeza que duraban días y días. Sin embargo, el experimento más sin sentido, loco, cruel y derechamente enfermo que esta persona realizó fue literalmente coser a los gemelos juntos para crear siameses artificiales. Amigos míos, ustedes conocen este canal, conocen la temática de los videos y pienso que este tipo de entrega que contiene información que puede ser muchas veces perturbadora no puede simplemente entregarse así, como información. Así que permítanme una breve reflexión. Les pido por favor que no nos quedemos en lo impactante o en lo morboso que puede ser esta información. Aprendamos de nuestra historia. Somos parte de un mundo que ha vivido, que ha experimentado, de gente que ha sufrido todas estas horribles atrocidades. A manos de hombres, a manos de personas como tú o como yo que se dieron frente a una ideología que poco a poco fueron tergiversando. La ciencia debe utilizarse para que las personas tengamos un mejor pasar en esta vida para que tengamos una esperanza de vida mucho más alta para que tengamos una vida más cómoda, más confortable y nunca para humillar a nadie, ni siquiera a un animal. A veces miramos hacia el pasado y pensamos que la Alemania nazi terminó hace miles y millones de años que es un pasado muy remoto. Sin embargo, eso no es así. La Alemania nazi dejó de existir sólo hace 69 años. El llamado desde este video y desde esta información es aprender de nuestros errores como personas. Sé muy bien que podemos obtener muchas conclusiones al respecto. Desde la parte filosófica, desde la parte de las ideologías, desde la parte de las religiones, desde la parte humanitaria y muchas más. Pero desde este canal que desde siempre ha intentado defender a la ciencia, la invitación es a defender a la buena ciencia, a toda aquella ciencia que se diferencia y que no se parezca en nada a la ciencia utilizada en la Alemania nazi. Gracias amigos por permitirme esta breve reflexión que sé muy bien nos suele acompañar a esta sección. La pregunta amigos míos de este video es ¿Luego de este horrible recuento qué aprendizaje obtienes tú? Cuéntamelo por favor aquí abajo en la caja de comentarios. Tú sabes muy bien que me encanta leer y conocer tu opinión y tus reflexiones. Yo te mando un abrazo, cuídate y como siempre nos vemos en el próximo video. Chao. Tu me gusta a este video ayuda mucho y si aún no estás suscrito, suscríbete para recibir más contenido. Mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram en la descripción de este video. Número 5. Soñar con personas muertas. Este es un sueño bastante común. Soñar que vamos a un parque y nos encontramos con esa persona que recientemente falleció o que estás tranquilamente en tu casa y ese pariente que murió está ahí contigo. Hoy la transmisión se armó completamente y llegó a nuestro amigo también y yo no he podido responder la pregunta de Gerardo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué llegó la linda? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¡Los jóvenes!